Te amaré con palabras y con el silencio Te amaré con mi alma entera y con mi cuerpo Te amaré que haya lluvia afuera o que sea adentro Te amaré sin fingirte, juro, ni un momento Te amaré por quinientos mil, diez mil y aún más Te amaré por lo que eres hoy, por lo que serás Te amaré aunque esté perdido en un desierto Te amaré como ahora te acaricia el viento No tengo la solución de amar sin condición Esto me dicta mis sentidos y todo mi corazón Con toda mi pasión, amor yo sin medir Bien más allá de la razón, amo y soy feliz Amo y soy feliz Te amaré que más da lo que la gente diga Te amaré yo te curaré si estás herida Te amaré que esté yo más cerca o más distante Te amaré aunque sea algún día podría perderte No tengo la solución de amar sin condición No tengo más opción que amar sin condición Con toda mi corazón, con toda mi ilusión Esto me dicta mis sentidos y todo mi corazón De mi querido amor, bendime un solo sí Y te daré la vida entera La vida entera, cada rincón de mí Y te daré la vida entera, cada rincón de mí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias!